...en esta, y dan hijo emil novelas. Hijo emil, Nora se pone furiosa cuando yo digo hijo emil. ¿Por qué? Mamá, no digas eso, que no te acuerdas que esa es una palabra vulgar en Colombia. ¿Y por qué? Porque cree que esto va a ser hijo de puta. Y dijo, es que hijo emil. Ay, mamá, no digas así. Pero te pone vulgar. Ay, señora. Y Diana se muere de la risa, y Rita también. Cuando me oyen decir así, me cuento. Tómate el vino. ¡Qué son! ¡Sí, sí! ¡Gracias!